Jalil les dijo a todos que Zeynep estaba embarazada. Todos estarían contentos con esta noticia excepto Songul. Por supuesto, esta situación en realidad no existía. Zeynep no estaba embarazada. Zeynep quería que Jalil dijera la verdad. Jalil y Zeynep seguirían acercándose mientras permanecieran en la misma habitación. Zeynep estaba muy enojada con Jalil por el nuevo trabajo. Jalil se había asociado con el enemigo del padre de Zeynep. Zeynep y Jalil discutían en el jardín. Zeynep le dijo a Jalil que este matrimonio terminará. Jalil, por otro lado, siguió protegiendo el matrimonio. ¿Podrá Zeynep calmar su ira hacia Jalil? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias por ver el video.